Y pese a la amenaza de quiebra, Grecia aplaza de nuevo el pacto sobre los recortes con la Troika. Se espera una reunión extraordinaria entre las partes ante un principio de acuerdo que le permitiría a la nación Elena acceder al segundo préstamo. Aunque el eventual acuerdo requiere de la aprobación del Consejo de Ministros y una tramitación de urgencia en el Parlamento. Los partidos del gobierno se oponen a las nuevas medidas de ajuste fiscal exigidas por los prestamistas internacionales. Recordemos que Atenas necesita lo antes posible un pacto por 130 mil millones de euros para evitar la banca rota y la suspensión de pagos a finales de marzo. Revisemos cuáles son las exigencias de los prestamistas internacionales a la nación Elena a cambio del segundo plan de rescate. La Troika le exige a Grecia una rebaja entre el 20 y el 25% del salario mínimo. Recortes del 20% de las pensiones. Además, el despido de unos 15 mil empleados para este año y otros 150 mil hasta finales del 2015, sumado a la privatización inmediata de las empresas públicas, liberalización de las profesiones y abolición de los convenios colectivos.